Personal de carabineros detuvo un sujeto identificado como Patricio Miguel Mella Bustamante, de 56 años de edad, domiciliado en Cerro Navia, luego que fuera sorprendido masturbándose en un microbuso del recorrido Yayay San Felipe frente a una menor de 11 años que viajaba acompañada por su madre. Según los antecedentes, la madre en pleno viaje observó que un hombre que estaba sentado cerca de ella y su hija, sacó sus genitales y empezó a masturbarse en presencia de la menor que iba de pie. Ante el impacto de encontrarse con esta escena, ya a la altura del puente El Rey, en el ingreso de San Felipe, la madre decide denunciar la situación al conductor del microbus, quien determinó salirse del recorrido y dirigirse con todos los pasajeros hasta la segunda comisaría de carabineros, ubicada en la avenida O'Higgins, donde personal de turno procedió a la detención del sujeto. Un traje público a la moral y las buenas costumbres, consistente en masturbarse justamente frente a una menor de 11 años. Aquí es una clara muestra de lo importante es que todos participemos de la seguridad y la tranquilidad de los vecinos. Aquí los testigos y la víctima, la madre de la víctima, alertaron al conductor, quien en forma inmediata se trasladó hasta esta unidad policial para proceder a la detención del individuo, además entregando las identidades de los testigos, lo que es muy importante a la hora de formalizarlo, ¿no es cierto?, por este desagradable delito. Se reconoce que lo sucedido obedece a un perfil bastante específico de delincuentes, donde pasaría por analizar sus características psicosociales y por qué buscan hacer estas exhibiciones en presencia de menores. De este tipo de delitos, sin embargo, es una situación denesnable y en este caso los testigos, el conductor y la madre de la víctima son fundamentales a la hora de proceder a la detención. Patricio Miguel Mella Bustamante, de 56 años de edad, fue pasado a control de detención y formalizado por ultraje a la moral y buenas costumbres, dejado libertad para ser requerido en un juicio simplificado.